Hola, soy Franco Valenciel y voy a filmar el Open de Woldan, el board número 3 para la categoría Scale, Trios, Equipo Titanes mide de líneas 37, 338, 216 voy a mostrar los elementos 60 listo? 3, 2, 1, va Sipoезж position sind acumulando 70 8 6 100 100 Gracias. Gracias. Dale, metela ahora, Franco. Dale, dale. Quedan cinco nomás. Dale, dos más. El último. Dos quince, más o menos. Ahora lo voy a tener que filmar así también. Me pongo al costado, porque si no, después cuando lo vean, se va a torcer. Si, me corro para allá. Tres minutos. ¿Vale? Gracias. Vamos a ver los brazos. Ponete la callera. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cinco minutos. Cinco. Sí, ahí se ve bien. Cinco treinta. Cinco cuarenta. Cinco cuarenta. Veinticinco. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Tres. Tres. Segundo. Tres. 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 Te echaron una cosita. ¡C� very quickly! Te giraron. ¡Ah! ¡Quince segundos! ¡Papá! ¡No voy que bien esto! ...tenamos lo mismo. 10 segundos quedan. ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! Change. Hay que estar en la hora, eso es muy fácil.